Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, Presidente. Efectivamente vamos a exponer el dictamen de mayoría luego de haber debatido intensamente el tema en una reunión conjunta de las comisiones de presupuesto y de previsión social, tal cual corresponde por la característica del tema en cuestión. El propio título del proyecto, Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es una definición, una definición en sí misma. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene su origen en el momento en que el Estado Nacional decide recuperar para la gestión pública el manejo del sistema previsional argentino que había sido privatizado a través de las AFJP. Y la realidad es que cuando se produce ese hecho, entre los activos que recibe el Estado Nacional, hay participaciones significativas en el capital accionario de un conjunto de empresas, muchas de ellas líderes en sus respectivos ramos. y creo que con un muy buen criterio político se adopta en aquel momento la decisión de proteger esos activos con más de un sentido, con el sentido de generar ese fondo de garantía de sustentabilidad del sistema previsional y al mismo tiempo de mantener la participación efectiva que el Estado Nacional podía tener a través de la magnitud de esas participaciones en el funcionamiento de empresas que son fundamentales para el desarrollo de la actividad económica, productiva, financiera de la República Argentina. Como su nombre lo indica, entonces, ese fondo de garantía de sustentabilidad tenía originalmente un objetivo que era ser un garante, un sustento ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran. Y en función de esto también se planteó la intangibilidad del fondo que fue modificada durante la gestión del gobierno anterior estableciendo, entre otras cosas, que el fondo de garantía de sustentabilidad podría llegar a utilizarse para atender las situaciones derivadas de la llamada reparación histórica de los jubilados. En este proyecto venimos a restituir la situación original partiendo de un criterio que con bastante claridad dijo la directora de la ANSES cuando nos acompañó en el debate que es volver a poner este activo, este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto del sistema previsional y no de una pequeña porción en términos relativos como son, con todos sus derechos, aquellas personas que están incluidas en la llamada reparación histórica. Por consiguiente, la ley, entre otras cosas, establece con absoluta claridad esto que acabamos de decir y al mismo tiempo, desde su artículo primero, plantea que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debe priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo, por un lado, la sostenibilidad del sistema previsional y por otro, el de la economía en general. En el debate que tuvimos en las comisiones, en el plenario de comisiones, se plantearon algunas cuestiones o dudas que podían crearse en el texto original que envió el Poder Ejecutivo para la consideración de este tema sobre la base del supuesto de que el Estado podría no proveer la totalidad de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones de los acuerdos homologados judicialmente con la Administración Nacional de la Seguridad Social bajo el programa de la reparación histórica. Y por eso, una de las, incluso, modificaciones que voy a ir comentando a lo largo de la intervención, que se introdujeron en su artículo segundo, que sustituye el artículo 28 de la ley 27.260, agregar que deberá ser cubierto en su totalidad el programa establecido por la presente ley sin poder fijarse límites a los pagos. Es decir, que si no alcanzan los recursos ordinarios, el Estado, el Tesoro, deberá proveer los recursos que sean necesarios para que se cumpla en tiempo y forma con la reparación en la medida en que se van resolviendo los casos allí planteados. El artículo mismo además elimina la posibilidad de la venta de activos del fondo de garantía para que de esta manera como dijimos no se destruya ese patrimonio que entendemos debe ser un garante permanente para las situaciones fundamentales que puedan producirse en el conjunto del sistema previsional. Como puede ser la que en este mismo proyecto se plantea cuando se tiene en cuenta una situación de excepción como la es la generada por la pandemia. Y por eso en el artículo cuarto de este proyecto incluimos, decimos, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asistirá financieramente para el pago de los beneficios del sistema integrado previsional argentino con el fin de compensar el impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia de COVID-19 durante el ejercicio 2020. Y precisamos, también fue motivo de debate y logramos un acuerdo que está reflejado en el dictamen, qué quería decir esta cuestión de compensar el impacto eventual en los recursos previsionales y acordamos entonces agregar allí una frase que dice a los efectos de determinar este impacto se considerarán los efectos de la pandemia COVID-19 sobre la recaudación de los recursos impositivos que forman parte de los ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Entendemos que de esa manera queda absolutamente claro y saldada cualquier duda que pueda plantearse en la materia. Hay un capítulo del proyecto que estamos tratando que tiene que ver con las inversiones allí también se sustituye el artículo 8 de la ley 26.425 y sus modificatorias que quedan redactados de una nueva manera diciendo con absoluta claridad esto que enunciábamos recientemente los recursos podrán ser utilizados únicamente para pagos de los beneficios del sistema integrado previsional argentino y para las operaciones permitidas por el artículo segundo párrafo por el artículo 77 segundo párrafo de la ley 24.241 y sus modificaciones. Básicamente a través de este artículo y del artículo 6 se establece para qué fines podrán ser utilizados estos recursos que son los mismos que existían excepto que se elimina como explicamos su asignación al programa de la reparación histórica. un capítulo importante de este proyecto tiene que ver con la negociación de los contratos entre las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires de las deudas que mantienen con la administración federal. Allí también se discutió profundamente este tema y se llegó a un consenso que entendemos tiene amplia mayoría entre los integrantes de esta Cámara en el sentido de establecer las condiciones y las características de las negociaciones que la ANSES deberá llevar adelante en plazos que están perfectamente determinados en el proyecto para la renegociación estableciéndose además la tasa de interés el tipo de intereses que deberán aplicarse en estas refinanciaciones. Se establece que el ANSES negociará con cada una de las provincias dentro de esos plazos las condiciones de las refinanciaciones incluyendo opciones de conversión del capital a bonos con vencimientos a mediano plazo sujetos a términos y condiciones a definir oportunamente por parte del Poder Ejecutivo en su relación con las provincias. Esto nos llevó señor Presidente un buen tiempo de discusión es razonable los diputados tienen la representación de los distintos distritos de los que vienen y legítimamente han planteado este debate y creo que lo hemos zanjado con un acuerdo que está reflejado en la red de acción del dictamen que estamos poniendo a consideración de la Honorable Cámara de Diputados. Otra cuestión destacable del proyecto es la creación del Fondo Fiduciario Público dice en el artículo 12 el proyecto constituye el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas cuyo objeto será invertir en sectores estratégicos para el Estado Nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real. Hay una cantidad de artículos que explican en detalle las características de este fondo fiduciario qué rol tiene el Estado y también cómo será controlado a través de un comité ejecutivo integrado por el Ministro de Economía que lo presidirá el Ministro de Desarrollo Productivo la Dirección Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social dos diputados o diputadas en representación de los dos bloques con mayor cantidad de integrantes de la Honorable Cámara de Diputados y dos senadores o senadoras en representación de los dos bloques con mayor cantidad de integrantes del Honorable Senado de la Nación está claro que ese comité ejecutivo plural entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento será el responsable de establecer las prioridades que tendrá este fondo fiduciario público el destino que tendrán los fondos y de qué manera se irán integrando los aportes que comienzan con un aporte del ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que invertirá hasta la suma de pesos 100.000 millones de pesos en la constitución de este fondo fiduciario público quiero destacar que hay una cláusula que dice que los valores fiduciarios de deuda que se integren como recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional no podrán tener un rendimiento menor al resultante de aplicar una tasa nominal anual del 1% sobre el capital ajustado por el coeficiente de estabilidad de referencia que elabora el Banco Central de la República Argentina es decir que la responsabilidad de ese comité ejecutivo es que las inversiones que realicen nunca pueden significar un deterioro un detrimento del patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya que deben hacerse operaciones que como mínimo garanticen el ajuste por inflación más un 1% de interés parece una iniciativa atractiva desde el punto de vista de darle utilidad a estos fondos desde el punto de vista de la construcción de trabajo de iniciativas que generen empleo que generen crecimiento de la economía otra cuestión que me parece interesante destacar está incluida en el artículo 24 del proyecto que es la creación del fondo de afectación específica para la recuperación la producción y el desarrollo argentino estará administrado por la administración nacional de la seguridad social y que y creo que esto es lo novedoso y que deberíamos valorar y destacar estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados o las funcionarias públicas designadas como directores o directoras en las sociedades fideicomisos o fondos comunes de inversión donde el fondo de garantía de sustentabilidad tenga participación accionaria como así toda otra transferencia que disponga dicha administración me parece también un acto de transparencia importantísimo ha dado lugar a interpretaciones enojosas en algún momento y acá estamos diciendo claramente que los funcionarios que como tales tienen su remuneración en un cargo específico y que van a asumir en representación del ANSESO del Estado Nacional la representación en los directorios de empresas privadas en los cuales el ANSES tiene participaciones esos honorarios no les pertenecen a ellos porque son parte de la función que están realizando y por lo tanto tendrán que ir a contribuir a ese fondo de afectación específica para la recuperación de la producción en el desarrollo argentino me parecen iniciativas positivas de transparencia que además por eso también han permitido que sean consensuadas por una amplísima mayoría en el debate que hemos tenido en síntesis presidente para ir redondeando y no abusar del tiempo el diputado Casareto tomará luego otros aspectos de esta presentación en función de la presidencia que ejerce de la otra comisión la comisión de seguridad social creemos que este proyecto viene a resolver varias cuestiones tendría que decir un poquito más y lo estoy obviando pero no corresponde voy a robar un minuto más desendeudar a los beneficiarios de créditos de ANSES que está contemplado en el articulado de este proyecto todos sabemos que ha habido un proceso de enorme endeudamiento de los jubilados y de pensionados y de beneficiarios de las asignaciones familiares y demás que han llegado a niveles de endeudamiento insostenible el nuevo gobierno tomó una serie de medidas suspensión del cobro de cuotas desde enero del 2020 es decir que se han acumulado una cantidad de cuotas que han permanecido suspendidas aumentando de hecho el ingreso disponible de las familias en el contexto de esta crisis porque todos sabemos que en la medida que una cuota que teníamos que pagar y dejamos de pagarla es un ingreso que liberamos y que nos permite atender otras necesidades reducción de las tasas de interés para todos aquellos que tuvieron créditos con tasas por encima de lo razonable y bueno una serie de medidas que se complementan con lo que estamos incorporando en esta ley una condonación de los intereses por estos meses por los cuales se ha suspendido el cobro de los créditos lo cual es un directo beneficio para este segmento de la población fuertemente y en la práctica un aumento de sus ingresos cuando se habla de que por ejemplo el 84% de los titulares de AUH eran tomadores de estos préstamos cuando se le condona los intereses de hecho significa que la AUH ha tenido un aumento real desde el punto de vista de su valor adquisitivo el gobierno de esta manera creo que contribuye y promueve un alivio importante adicional con una cantidad de meses de financiamiento a tasa cero que la práctica frente a la reducida inflación comparada con periodos anteriores pero inflación al fin significa una licuación real de los términos de esa deuda y eso también ocupa un capítulo de este proyecto que creemos debe ser adecuadamente valorado por consiguiente presidente y para no abusar del espacio que me corresponde venimos a proponer la aprobación de este dictamen tal cual ha sido aprobado insisto por amplísima mayoría en la sesión conjunta de ambas comisiones con competencia en el tema muchísimas gracias gracias diputado Heller gracias